Cada vez que me danza vive el sol, como hoy, cada más que hoy no pensar en ti, amor. La distancia no es razón para dejar, la esperanza de acudir a volerte a besar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú, que ya no laves a donde voy, solo tú, sabes muy bien quién soy. ¡Cállate más! Que de mi amor te has olvidado, y que de mi amor te has olvidado, y que de mi amor te has olvidado, y que por mí te sientes libre, les dices que fue un error por vivir contigo, y que de repente fue un castigo. Porque no sigo para volver, les dices yo. ¡Es un error! Que te propones nunca más, volvente a ver, que de mi tristeza no te puede hacer. Amén. Amén.